Bueno, pero yo chequeo a todos, si estaba mudo allá, porque cuando yo llegué, ustedes estaban... Se perdieron las tradiciones chinelas, por ejemplo el día domingo, y es donde los abuelos, ¿por qué crees tú? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu teoría? Mi teoría es que los días sábados la gente joven, en general, tenga unos panoramas, pero se lo inventa en el momento. Yo me acuerdo con mis nietos, ¿dónde va a ir hoy día? Y no era de intrusas, sino que me dijeran, mire, vamos a comer en una parte, punto, nada más, y no me preguntan nada más. Todavía no sabemos, porque después los convié por celular. Y van todos, qué sé yo, ¿dónde? A una fiesta, a la fiesta de tal parte, claro. En cualquier parte. Entonces, ¿qué pasa? Que se quedan hasta las 4 o 5 de la mañana bailando. Yo no estoy hablando de que estén siendo nada curiosos. Están bailando, ¿y por qué no? Que bailen, que salten, es un ejercicio. En ver, al gimnasio es mucho mejor bailar. Bueno, y te digo, al día siguiente, si están en cámara a 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Eso es verdad. Se acabó el lunchtime. Sí, eso es. Entonces, yo creo que uno tiene que almorzar con la gente mayor, los espectarios. A ver, pero también nosotros fuimos joven, también... Bueno, es que yo trabajaba de noche, que era distinto, pero... Yo llegaba tarde, 5 minutos, y mi papá hoy me... Exacto. Además, te obligaban a hacer sobremesa. Tú no te podías parar antes. No. Antes del café, no. Y con la carita sonriendo, y con la carita sonriendo, y entretenía. Bueno, mi mamá decía, pues, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que tienes? Que está ahí con la carita larga. ¿Qué es lo que tienes? Mamá, no. No, es que estaba escuchando. Eso, mamá, no. Mamá, no. Oye, esa frase, qué buena es. Y también... Sí, mamá, no. Yo conocí a tu madre, por decir, me encanta. Y fíjate que la Raquel, yo no sé si la gente sabe cómo cuidó a su madre. Le correspondía, pues. Eso lo... Correspondía. Pero ahora los hijos no son como nosotros. Buen tema. La generación nuestra. Yo creo que una persona... La generación nuestra ya se acabó. Yo creo, exactamente. Eso también es un buen tema, fíjate. ¿Por qué? Porque nadie te tiene que imponer nada. Es una cosa de humanidad, de licencia y de amor. Ahí vamos. O sea, cuando tú has tenido padres que han sido tan generosos y tan buenos padres, la obligación de un hijo, aunque no tenga nada, tenga poquito, es compartirlo con sus viejos. Así es. Cosa que después, cuando viene la partida que nosotros nos conversábamos con la raca, la partida de nuestros viejos, tú nos lloras mucho. Sí, claro que nos lloras un tiempo. Yo nos lloré un tiempo a mi padre y a mi madre igual. Pero yo no tengo remordimiento. No, 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 no. Yo no tengo ese sabor. Gabor, gabor, gabor. Pero muy pocos podemos decir eso. Exactamente. Entonces, yo siempre digo... Qué buena palabra sacaste. Remordimiento. Qué buena palabra, Raquel, querida. No sacas nada con ir a llorar al cementerio y dejar de flores. Porque hablábamos en los cafés con ser. Qué rico viene el día de la madre. Hoy se llena de canastillas porque no tuviste tiempo en vida de saludarla. Entonces, para tu conciencia, vaya al cementerio y deja ahí el canastillo. No, no es perder el cementerio. Ahora es el momento. Teléfono. Hola mamá, buenos días, ¿cómo amaneció? Bien, qué rico, me alegro. O sea, ¿qué cuesta si no cuesta un centavo, Mary Rose, enseñarle a tus hijos, a tus nietos? No lo hacen. Ya ven al tata. Ah, no, tatita, va la tatita. ¿Cómo estás? Y listo, se terminó el cuento. Pero a eso tú le vas enseñando cosas. No cuesta nada. No cuesta nada. Nada, nada. Entonces hoy día hay una despreocupación también de los adultos por enseñarle a los jóvenes. Eso es cierto. A muchos padres nos pasa. Uno tiene que llamar a los hijos porque si no pueden pasar dos semanas y decir, ay, pero si yo sé que estáis bien. Exacto, esa es la frase. Esa es la frase. Esa es verdad, yo sé que estáis bien. Fíjate que mis padres estaban separados y cuando yo llegaba al colegio había colegio hasta las cuatro de la tarde. Así que yo llegaba al colegio tipo cuatro y media, por decir algo. Bueno, y lo primero que me decía mi mamá cómo le fue, una pregunta lógica, y después llama al papá. Y al frente de ella, cosa que lo hacía con mucho gusto. Pero ella no quería que ni un día yo dejara de llamar porque a mi papá no iba a estar llamando a las seis y media de la mañana porque estaba metiendo a la piscina de la casa. Nada, a esa hora. ¿A quiénes se separaron tus papás? ¿Cuánto edad tenías Mary Rose? Qué buena palabra. Y fíjate que se separaron por algo bien divertido. Bien divertido. Mi papá era gran, gran fumador de habanos. Ustedes saben los habanos. Ya. Y fumaba tipo ocho, nueve, diez habanos diarios. Ah, la verdad. Porque empezaba a las cinco y media cuando despertaba. Nadaba, no me preguntes cómo, con el habano aquí. No te puedo creer. Lo que estás oyendo. Subía, entonces de ahí partía el chofer, un poco más abajo de la Virgen, estamos hablando del San Cristóbal. Y mi papá subía trotando, fumando. Ya. De ahí se iba al Club de la Unión, donde se vestía, en fin, etcétera, etcétera. Y a las nueve y media se ponía a trabajar ahí, no se movía más. Bueno, entonces aquí es lo que voy, de que mi mamá, como a todo el mundo le encantaba el olor al habano. Porque era, en la casa entera estaba pasada habano. Pero, justamente el año que me casé con Julio Subercasó, subió este castro, Cuba. Y lo primero que paró fue los habanos. Ah, sí. Y mi papá no iba a vivir sin habano, porque era parte del ADN. Y descubrió un señor, Recoleta o Bajón, que hacía habanos. Unos habanos espantosos. Pero que para mi mamá, le dijo, Henry, yo lo quiero mucho. Me importa que se pare de usted. Yo no puedo vivir con el mismo techo, con este olor de habano chileno. Si no era el otro habano, hermano. Porque era un olor, era el hondo. Pero mi papá se iba igual. Pero dijo, yo no le dejo un centavo a este comunacho. A este comunacho, digamos, de Chávez. Exactamente, no, no era el Chávez. Exactamente, de Cuba. Entonces, como te digo, y fue así. Mi mamá no aguantó. Y se separó por eso. Claro, claro. Ahora, todos los años, viaje a Europa. Y mi papá, por negocio y cuestión, y a Buenos Aires, en el mes por lo menos dos viajes. ¿Qué hacía mi papá cuando decidía la fecha? Llamaba a mi mamá. Alicia, tal día nos vamos a Europa. Ah. Pero claro, si continuaron muy amigos. Si mi mamá tenía un problema morfativo. Ya, pero cuando viajaban. Ah, pero terminaron en buena. Terminaron en buena. Espérate, espérate. No, cuando viajábamos yo dormía con mi mamá. O sea, imagínate. Ah, no hacían vida de pareja. Imagínate tú que se separaron por el olor con la vara. Imagínate a esa gente que se le salen sus gases. Ay, mire qué ordinarie, que se le salen los gases. Haga cuenta. Y es que no hay nada. No, no, no. No, no.